¡Hola perros! ¿Alguien dijo noticiones? Como cada semana estamos de regreso una vez más para hacer de tu insignificante ser una persona más culta e interesante, que llene sus posts de Facebook con algo más que solo memingos y puedas recibir algo más que un memperra. Así que pon atención chamaco, porque esta semana... ¿Conoce la tablet que se enrolla como pergamino? ¿Sirve para limpiarte el culo si se acaba el papel? ¡Adiós a los videojuegos! El gobierno chino quiere que sus escuincles sean más cabrones. ¿Eso es posible? Fan de Pokémon GO encontró al amor de su vida atrapando animalitos en peligro de extinción de forma clandestina, y tú te pones contento porque atrapaste un Pikachu. Todo esto y más, solo aquí, en el Momiciero. ¿Qué sucede en la política? Realmente nada interesante, o al menos nada que comprometa el rumbo de nuestras vidas como las conocemos actualmente. Aunque claro, hay desmadres alrededor del nuevo diseño del billete de 500 pesos, y se respira el miedo de que la posibilidad de un nuevo billete de 2 mil pesos signifique acercarnos cada vez más a la ruina. Y al parecer en Argentina está pasando más o menos lo mismo, pero nada como una sonrisa de nuestro futuro tlatoani para alegrarnos el día, darnos unas palmaditas mientras nos dice que todo está bien. Y es que como el peje ahorita anda en asuntos que la neta no entendemos en qué carajos se refieren, nos limitaremos a decir que el vato ha pedido a los funcionarios públicos y a los ciudadanos aportar con unas cuantas moneditas al fideicomiso para alcanzar la meta de 103 millones de pesos para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, a casi un año de dicho suceso. Pero mejor hablemos de vatos que sí están cagados, y estamos contentos de que a pesar de su derrota, el buen bronco con todo y su ganado no tardó mucho en reaparecer para alegrarnos el día con alguna de sus ocurrencias, o en este caso matarnos de la vergüenza ajena intentando volverse popular. Y es que el fierro pariente este se sintió talía y publicó en su cuenta de Instagram un video todo cagado disque bailando e intentó convertirlo en su challenge viral para que toda la plebe pudiera imitarlo. Prácticamente todos dijeron, nope, gracias, y así de rápido el mochamanos pasará nuevamente al olvido. Las empresas ya no saben qué inventar para seguirnos manteniendo como unos compradores compulsivos obsesionados por la tecnología. Y la idea es que cada vez haya más artículos estúpidos haciendo montón en nuestros hogares. Así que vayan ahorrando, porque aunque aún no se ha divulgado el precio, ya podemos darnos una idea de cómo funcionará esta nueva tablet mitad pergamino. Diseñada por un equipo de científicos de una universidad en Canadá, la Magic Scroll es una tableta que integra una pantalla táctil flexible de 7.5 pulgadas, que puede enrollarse y desenrollarse cuantas veces quieras. Estará sostenida sobre un cilindro mamalón en 3D y que prácticamente puede ser usado como smartphone o como servilleta según tus necesidades. El diseño es curioso, parece ser funcional y su portabilidad es incuestionable. Pero al final del día no deja de parecer uno de esos pinches artículos que nomás se compran a lo way y que hacen exactamente lo mismo que un iPad de hace 4 o 5 años. Buena suerte vendiendo estas escrituras egipcias para millennials. ¿Compas, no están hasta la madre de que Twitter siempre esté recomendándoles a quién seguir? ¿Es decir, que se meta en sus asuntos el pinche pájaro ese y que nos diga qué hacer? Pues quizás si hiciera lo contrario no nos caería tan mal. Y es que es cierto, somos una bola de acumuladores. Y muchas veces en redes sociales teníamos siguiendo a alguien o algo por una sola cosa que nos gustó de sus publicaciones y luego pasa al olvido. Pero esa cuenta se queda ahí y nos da flojera ir a buscarla específicamente para dejarla de seguir. Pues para todo esto es que Twitter ha decidido ponerse las pilas y hacer una de esas milagrosas actualizaciones que después de todo no nos vienen tan mal. Ya que ahora, mientras navegas tranquilamente en esta red social, mientras compartes unos buenos momazos, Twitter de vez en cuando te sugerirá a qué cuentas puedes o deberías dejar de seguir. Todo con el afán de mejorar tu línea del tiempo y cuentes solo con contenido que sea verdaderamente significativo para ti. Igual y así dejamos de procrastinar tanto e involucrarnos en cosas que no nos interesan. Pero la verdadera pregunta es ¿y hasta cuándo se podrán editar los tweets mal escrotos? En China, el futuro de los videojuegos es incierto, pero no el de sus nuevas generaciones, porque se preparan para ser seres perfectos, inteligentes y atléticos. Así que adiós al Fortnite y hola a todas las medallas de oro o premios Nobel, porque el Ministerio de Educación de China ha anunciado que de ahora en adelante habrá regulaciones respecto al tiempo que los niños y adolescentes del país invierten en videojuegos. El objetivo es cuidar la visión de los morritos y tienen planeado reducir la tasa anual de miopía en jóvenes en 1.5% para el 2023. No cabe duda de que así matan las esperanzas de tener un nuevo Uzi o Clear Love en el League of Legends. Pero pues no suena tan mal, digo, tiene sentido. Tantas horas viendo momazos nos pueden terminar dejando ciegos, aunque claro, los momicieros son imperdibles. Mal para la industria de los videojuegos y bien por los chinos, que si de por sí ya eran la verga en prácticamente todo, ahora lo serán al doble. Es un hecho, Pokémon es parte de nuestras vidas, lo ha sido desde que éramos unos morritos todos cagados, lo es ahora porque básicamente la franquicia se niega rotundamente a morir y nunca sabremos de qué forma impactará en nuestras vidas en futuro. Pero, ¿se imaginan que gracias a Pokémon conociéramos al amor de nuestras vidas? Suena raro, pero no imposible. Y es que al parecer Pokémon Go demostró que sus intenciones de que la gente socializara e hiciera nuevas amistades eran ciertas y efectivas. En este caso, un compa de Japón, conocido públicamente como Shibuya319, publicó la curiosa historia de cómo conoció a su actual esposa jugando Pokémon Go. Y no es un Azkechun cualquiera, sino que aparte de afortunado, este cabrón resulta ser un auténtico maestro Pokémon, que siendo nivel 40, se convirtió en la sexta persona en obtener la medalla dorada de Kanto. Quizás sus dotes como entrenador fueron lo que atrajeron a su elfa. Hay capturas de pantalla de lapras que este men atrapó justo en el día que conoció a su waifu, hace ya más de dos años. Y ahora hay fotos de toda una boda temática de Pokémon en la que sellaron su amor. Estas sí son historias de éxito y no jaladas. Y bueno perros, estas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les hayan gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias solo aquí, en el Momiciero. ¡Adiós!